¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 380 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, después de casi dos semanas, finalmente tenemos el regreso de este espectacular manga. Y con este regreso también tenemos el regreso de personajes realmente interesantes que van a apoyar en esta batalla final de Boku no Hero Academia. Y sin duda alguna lo voy a gozar como no lo pueden imaginar. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 380 está titulado Algo Cercano a la Realidad. No sé a qué estará haciendo referencia directamente el título, tal vez a la ilusión que veremos más adelante, o tal vez a la transmisión en vivo que se va a realizar durante este episodio. Pero bueno, de cualquier manera, ahora sí ya comenzando con el episodio, observamos como Gently hace todo lo posible para tratar de detener a la UA gigante, pero obviamente la situación se complica demasiado ya que poco a poco este empieza a acabar con su resistencia. Diciendo que ya no puede más y esto no es culpa del amor, sino que él directamente está llegando a su límite. De esta forma, la brava rápidamente le dice que él tiene que resistir un poco más ya que el nuevo programa para mantener esta base flotante pronto se habrá recuperado. De esta manera regresamos con Gently, el cual está dándolo todo para detener a la UA, mientras recuerda que anteriormente vio a Deku y se pregunta si realmente era él, ya que estaba bastante lejos para verlo directamente. A pesar de eso, Gently se pregunta si realmente Deku habrá sabido que él había llegado a ayudarlo, y la razón por la que se retiró tan directamente de la base flotante fue porque Deku confiaba plenamente en él, preguntándose si realmente habrá sabido que él llegó al campo de batalla, y como vimos en capítulos anteriores, Deku sí estaba seguro de quién había llegado a ayudarlo, tanto Lady Nagan como Gently. De esta forma se nos dice algo espectacular por parte de Gently, ya que a pesar de que en este momento no hay cámaras y tampoco audiencia, por lo que no importa lo que haga, sus esfuerzos no van a ser reconocidos, sin críticas ni aplausos. Pero a pesar de todo esto no le importa, ya que aquello que alimenta a su espíritu es la alegría de vivir. Como recordaremos obviamente, uno de los motivos por los que Gently cometía crímenes, era para llamar la atención de las personas, y esto directamente le causaba una extrema felicidad. Lamentablemente en este momento no tenía los reflectores que hubiera deseado, aunque las cosas estaban a punto de cambiar muy rápidamente, ya que comenzamos a ver como aquellos celulares que se mostraron en el capítulo anterior, una vez más hacen presencia. Y así es, al parecer estos celulares eran de aquellos chicos de la clase de negocios, ya que hay que recordar que la UA no solo tiene clase de héroes, sino de otros ámbitos, entre ellos estos chicos. De esta manera observamos como Gently empieza a pedirles que regresen al interior, ya que obviamente grabar estos momentos es extremadamente peligroso. Pero independientemente de todo, ellos deciden que van a seguir grabando por el bien de todos, explicando que así como los héroes están peleando y salvando a todos, dando todo de sí, ellos también tienen que hacer lo mismo. Diciendo que Japón está en pedazos y Endeavor está asumiendo toda la culpa por eso, cuando ellos son los que debían haber construido una imagen mejor. Después de la guerra, ellos tenían que haber conectado a los héroes con la sociedad. Lamentablemente ellos no fueron capaces de hacerlo. Por lo que en esta batalla ellos van a cambiar las cosas, van a filmar y mostrar todo lo que está ocurriendo, para que así las personas puedan entender por lo que los héroes están pasando y todos los esfuerzos que hacen para salvarlos. De esta manera va a ser prácticamente imposible que la gente no pueda reconocer lo que están haciendo. De esta forma observamos como Gently se arrepiente de haber querido invadir anteriormente a la UA, reconociendo que hay personas tan excepcionales como ellos, que también están dispuestos a darlo todo por el bien de los héroes y la sociedad. De esta manera mientras la conversación entre Gently y el grupo de chicos continúa, observamos que aparece la brava, la cual al parecer ha hackeado los celulares y diciendo que ellos son increíbles. De esta forma rápidamente el detective Tsukoushi le reclama a la brava, aunque esta explica que ella ha terminado por completo el nuevo programa de la base flotante, es por eso que ha tenido tiempo para hackear los celulares de los chicos. Además de que observamos como las filmaciones que habían capturado, ahora ella las ha subido a diferentes sitios web a nivel mundial. Obviamente para que todos admiren lo increíble que es Gently Criminal. Y honestamente esta historia es totalmente tremenda, es decir un ex convicto se rehabilita para ahora ayudar a los héroes y salvar el mundo. Una historia simplemente excepcional. Ya me imagino la cantidad de fans que va a tener Gently Criminal cuando todo esto termine. Pero bueno, obviamente la brava dice que no va a dejar que los actos legendarios de Gently queden anónimos, por lo que a pesar de que esto ya no le importaba a Gently tal cual como lo había dicho, ella nunca va a aceptar eso. De esta forma observamos como efectivamente tal cual como la brava mencionó, la base flotante comienza a funcionar una vez más comenzando a detenerse, por lo que Gently ahora está técnicamente libre. Aunque obviamente el desgaste que ha sufrido ha sido tremendo, no estoy seguro si Gently va a poder regresar a participar más en combate, pero a mi parecer el protagonismo que le han dado en esta pelea ha sido simplemente excepcional. Pero ya veremos si en un futuro Gently hace algo más. De esta forma ahora cambiando un poco de escenario observamos el ataque de los Twice, los cuales tienen por objetivo exterminar a los héroes. Mientras tanto se nos muestra Kurohiri, el cual sigue bastante confundido con la situación sin saber qué es lo que realmente tiene que hacer. Hasta que de repente los Twice atacan tanto a Present Mai como a Izawa, y caen directamente hacia el vacío mientras Kaminari y Monoma solo pueden observar, pero sorprendentemente antes de que estos caigan observamos como se abre un portal que los transporta a otro lugar. De primera instancia Kaminari reconoce que al parecer Kurohiri los ha salvado, aunque por otro lado también mandala y explica que han perdido una de sus armas más poderosas contra Shigaraki, ya que como sabemos el Quirk de Aizawa era lo que mantenía a raya Shigaraki, y con este fuera de combate ahora tendrán que enfrentarse a un Shigaraki Full Power, y honestamente la situación es más complicada de lo que podríamos esperar, ya que directamente observamos ahora como también están grabando la pelea de Deku contra Shigaraki, una escena que se ve sencillamente espectacular, pero obviamente Deku tiene que darlo todo ahora con un Shigaraki Full Power y con Super Regeneración, lo cual a mi parecer es una batalla prácticamente perdida. Si no le llegan refuerzos o un Power Up a Deku las cosas terminarán muy rápido. Pero bueno antes de continuar viendo el combate de Deku contra Shigaraki, ahora cambiamos una vez más de escenario, para mostrarnos a All for One el cual dice que en teoría de acuerdo a sus planes, ella debería haber tomado el control absoluto del cuerpo de Shigaraki, y que el hecho de que Tomura haya logrado separarse y crear una nueva personalidad no estaba en sus planes directamente o al menos no era su plan ideal, pero aún así las cosas no han terminado, ya que lo único que tiene que hacer es hacer que Shigaraki absorba su factor de Quirk, de esta manera él va a lograr sellar a Tomura una vez más y así tomar el control completo de su cuerpo, por lo que en este momento All for One tiene que dirigirse hacia donde se encuentra Shigaraki. Pero obviamente Hawks no está dispuesto a dejar que All for One se reúna con él, de hecho recuerdo que una de las misiones principales de los héroes era nunca permitir que Shigaraki y All for One estuvieran en un mismo lugar. Y una duda que me surge en este momento es que habían dicho que supuestamente All for One tenía un límite de tiempo, pero ya no estoy tan seguro de eso, es decir All for One lleva muchísimo tiempo peleando y no parece que se vaya a debilitar en algún momento, así que yo no estoy tan seguro de que eso de límite de tiempo siga siendo verdad, pero bueno ya veremos qué es lo que sucede. Ya que ahora sí continuamos con Hawks, el cual declara que esta es su historia y por el bien de su futuro y de aquellos muchachos, no van a entregarlo a un monstruo como All for One, ya que lo que les espera más allá de esa batalla es algo increíble, a lo que All for One responde que siente decirlo, pero el viento de la suerte está soplando a su favor, mientras observamos un escenario completamente terrible, ya que All for One despedaza a Hawks. La verdad esta escena es completamente brutal, si es que fuera real claramente, ya que vemos al mismo Tokoyami destrozado al ver cómo su maestro ha caído. Pero justamente en la siguiente viñeta observamos que algo raro está pasando, ya que la cara de Hawks se torna un tanto extraña, a lo que vemos una cara de Tokoyami realmente graciosa, para que posteriormente All for One dice que eso ha sido prácticamente como una ilusión, y sí efectivamente eso ha sido una ilusión, ya que en la próxima viñeta se nos muestra a Kami, así es la chica de la Academia Shiketsu, la cual ha llegado directamente a ayudar en el combate, y como recordaremos tiene un Quirk que le da la capacidad de crear ilusiones al menos por un momento, por lo que de esta manera es como ha logrado salvar a Hawks. De esta manera Kami reconoce que dejar a un chico como ese morir sería directamente un crimen. De esta manera se nos muestra que también Seiji, aquel tipo que podía manipular la carne de los demás, ha aparecido, y él fue el que detuvo a Hawks de su ataque suicida. La verdad es que sin duda alguna Hawks estaba corriendo muchísimo riesgo, ya que si no es por estos tipos de Shiketsu creo que Hawks sí habría sido una F total. Pero afortunadamente ellos han llegado justamente en el momento correcto, y vaya bait que nos soltaron, ya que Tokoyami casi le da un infarto después de ver lo que pasó, pero afortunadamente Hawks se encuentra bien todavía. De esta forma Seiji nos explica la situación diciendo que su tarea principal era proteger a los civiles que iban a evacuar desde la UA. Lamentablemente estos civiles no habían llegado todavía, esto debido a que como sabemos Skeptic había hackeado los sistemas y la evacuación por ahora era imposible. Obviamente a partir de ahora que la brava ya recuperó los sistemas, muy probablemente la evacuación pueda completarse. Pero por esta razón la academia Shiketsu determinó que algo muy malo estaba ocurriendo, así que decidieron ir a ayudar lo más pronto posible, diciendo que a pesar de que saben que no pidieron refuerzos, ellos sabían que necesitaban de su ayuda. Es por eso que se nos dice que la clase de héroes del colegio Shiketsu se hace presente, nosotros vamos a apoyarlos en esta batalla. Mientras que ahora sí aparece el más poderoso de la academia, el mismísimo Inaza, diciendo una frase que honestamente me pareció espectacular para contraatacar a All for One, ya que Inaza dice, ¿Crees que el viento está a tu favor? Yo soy quien ordena a donde soplar. Y bueno, se nos deja la frase final de tan ruidosos como siempre, la verdad es que esta aparición es completamente épica y espectacular, ya que obviamente el Quirk de Inaza creo que podría ser clave para enfrentar a los múltiples Twice, además de que también puede ser de mucha ayuda contra All for One. Sin duda alguna, Inaza es uno de los personajes más poderosos que teníamos ocultos y que no se le había dado relevancia, pero en este momento será de suma importancia para la batalla. Y creo que sin duda alguna el potencial de este personaje es bastante grande. Por otro lado también Seiji es un personaje que hay que reconocer, ya que este tiene la capacidad de manipular la carne de sus adversarios, por lo que si llegara a tocar a un enemigo extremadamente fuerte podría derrotarlo fácilmente. Obviamente sabemos que esto será muy difícil para él, pero aún así es un enemigo peligroso. Y bueno, de esta manera seguimos viendo reapariciones y refuerzos, ya que sabemos que las cosas tienen que emparejarse, todavía falta que nos muestren varios campos de batalla adicionales, pero poco a poco la guerra va tomando forma. Y todos los personajes que podían ayudar de una u otra manera, están reapareciendo en este punto. Sin duda alguna estoy muy emocionado por lo que pueda ocurrir en un futuro, y esta batalla está tornándose mucho más interesante. Pero ya veremos qué es lo que sucede en los próximos episodios. Ahora sí hemos terminado el video y me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías con respecto a todo esto. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Beat, Nameless1, Alan Pérez, Benja López, Alcojo Gamers, Changi Roti, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!